Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Gracias. Regidor Agujar Verónica Icerra Murillo Martínez. El representante. Sí, gracias. Regidor Presidente Ramón Opemena. Presente. Le informo, Presidente, que al momento se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos Municipales, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sociales y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá Javier. En consecuencia, se declara con legal para sesionar y se declaran valios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 7 minutos del día 18 de abril de 2023. Pasando al segundo punto del orden del día, solicito al Secretario Pécnico de lectura al orden del día propuesto para someterlo a su consideración. Claro que sí, como lo indica el regidor, se propone el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum legal de la Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales. Segundo, lectura del orden del día y en su caso la aprobación. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 15 de marzo del 2023 de la Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales. Número 4, lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Dirigencia. Número 5, asuntos valios y por último el número 6, señalamiento de la fecha y hora de la próxima sesión y clausura de trabajos. ¿Es cuánto, regidor? Gracias. En consecuencia, pregunto a los presentes si están de acuerdo con el orden del día propuesto y lo manifiesten levantando la mano. Aprobado. Pasando al tercer punto que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 15 de marzo del 2023 de esta Comisión de Dirigencia de Servicios Públicos Municipales, solicito a los presentes omitir la lectura de dicha acta antes referida por ser de conocimiento de los presentes, a lo cual si están de acuerdo les solicito los presentes levantando su mano. Ahora bien, aprobada la dispensa de la lectura del acta referida, pregunto a los presentes si es de aprobarse su contenido en lo general y en lo particular, por tal motivo les pido lo manifiesten levantando su mano. Continuando con los trabajos y pasando al cuarto punto del orden del día, el cual consiste en la lectura y en la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de la Comisión de Dirigencia, solo el uso de la voz al secretario técnico José Alfredo García para que informe lo conocen. Sí, gracias, Regidor Presidente. Se pone a la vista de los suscritos regidores dictámenes de los puntos de acuerdo 560, el cual tiene por objeto la instalación de un yanquis en el fraccionamiento pedregal de Santa Marta, de Sonora Jalisco. Así como el punto de acuerdo 569, el cual tiene por objeto se instruye a la dirección de movilidad para que lleve a cabo la instalación de una señal eléctrica de 1 y 1 dentro del polígono del centro de Tonal a Jalisco. Al igual que el dictamen que resuelve el acuerdo 490, que tiene por objeto que se realice el estudio técnico para que el ayuntamiento realice proyectos de asociación público-privada con la finalidad de crear dispositivos de desarrollo de economía circular para que todos los desechos urbanos domésticos sean reciclados antes de ser depositados en algún punto y con esto se atiende a la problemática de la elección de basura en el municipio. Siguiendo además con el dictamen que resuelve el acuerdo 466, que tiene por objeto la rehabilitación de la calle Azalea de la colonia Alameda Zaratitán, al igual que el dictamen de acuerdo 352, que tiene por objeto la rehabilitación de la calle José Guadalupe Silva en la colonia Santa de Santa Paula de Tonal a Jalisco. Concluyendo con el dictamen de acuerdo 323, el cual propusieron los integrantes de esta Comisión de Servicios Públicos Municipales y que tiene por objeto la creación de un programa de aseo comunitario. Es cuanto. Gracias, secretario. Se declara abierta la discusión y solicito al secretario técnico lleve el orden del día de los oradores. Bien, ¿será para ver la cuestión de los acuerdos? El dictamen es que tenemos aquí a la vista y ya también se le hicieron llegar una copia vía correo, pues para poder emitir una opinión de los mismos, ¿gústamos tomar la parada para hacer alguna observación? Sí, no sé, antes, nada más en el acuerdo 560 que se refiere al tianguis de Santa Marta, yo sí voy a pedir que se refiere de ahorita, de momento, porque estamos todavía en estudio y faltan algunas opiniones técnicas de las áreas, tanto de mercados como de espacios abiertos que hemos solicitado y que todavía no nos llegan. Nada más en esa observación, lo retiramos del paquete que se refiere a lo demás. ¿Es el 560? Sí, el 560 en relación al tianguis de Santa Marta. ¿Y puedo emitir una? Sí. Nada más también que tengas el dictamen de debilidad, de movilidad, es importante, aparte de lo que estás mencionando, movilidad tiene también su dictamen, es importante. ¿De uno a uno? No, 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 hay eso, el del mercado de Ejentis, la prensa, tiene que haber un dictamen. ¿De movilidad? Sí, claro. Ok, en relación a ese mismo... Exactamente. A ese mismo dictamen. Y en el acuerdo de uno más uno, o uno más uno, me gustaría que se extendiera al municipio donde fuera necesario, no nada más en el centro. Claro, pero también para que sea necesario. Pero es necesario en muchas partes, en mi caso de Santa Marta no tenemos absolutamente nada de eso. Yo creo que lo puedo modificar yo, ¿verdad? Sí. Y ya se lo esturramos. Con esa plenificación, estoy de acuerdo. O si tienen a mí los presentes, podemos elaborar, o sea, pueden votar ese punto a favor y pueden elaborar, no para los diferentes políticos que tengan a bien, sino también para que quieran avanzar, o si no, lo modificamos y con mucho gusto hoy queda modificado. Yo creo que sea más práctico modificado, ¿no? Que sea modificado para que se extienda en algunas otras comunidades. Así es. Si no, no sé, ¿ya querían votar eso? ¿Mandé? ¿Ya querían votar eso? Sí, lo votaron, sí. Yo creo que te hago una mesa de trabajo más, ¿no? Para consolidarlo bien. Porque hay varias cosas que tienen que hacerse en el municipio tocante en eso de movilidad. ¿Y el punto de vista muy personal? Ok. ¿Qué punto es el de movilidad? El de uno y uno. El de cuatro es el de cinco sesenta y nueve. El de cinco sesenta y nueve. ¿Qué? Porque he observado que en el premio más travis comunidad, no es tan llenable, ¿no? Y es importante. Si sirven mucho, ¿eh? Mucho sigue. Yo también en el acuerdo 560, considerando que lo van a bajar para hacer un análisis más por punto, a mí sí me gustaría que se hicieran esas de trabajo, considerando que ahí es una población muy grande y también la problemática que tienen los tianguis, sí tienen beneficios, pero también tienen muchas problemáticas. Muy bien, muy bien. Yo, bueno, yo nada más de eso sí tenía inquietud porque sí, se me hace importante analizarlo. Es que tiene que ver un ordenamiento del tianguis, es un desorden que lo causa más problemas que beneficios. Tenemos la intención, perdón Javier, que ya hablé con Juan Manuel Patiño, de hecho su patiño se retró con él y vamos a ponernos de acuerdo para que sea a lo mejor el primer tianguis que esté inordenado, que tenga un croquis, que tenga todos sus afiliados, que sea algo que sí valga la pena si se llega a concretizar esto. Ya no hay tianguis ahí en Santa Marta, había un tianguis, ya no hay, me estaba informando en la mañana. ¿Por qué les apareció? No sabemos todavía, pues es parte de la dinámica que vamos a implementar ahorita, por eso lo estamos retirando también. Para que se haga algo ordenado, algo que no sea un desorden, que no me da batallas, que tenga ya bien marcados cuáles son sus distancias, su lugar. Y sobre todo socializarlo con las personas en donde se considera instalar, porque sabemos que para muchos genera beneficios, pero sobre todo en donde se instalan, es complicado. Lo estaban pidiendo, de hecho unas personas que vivían enfrente del área verde donde se instalaba antes, hay una área verde ahí pequeñita, yo la conozco, porque yo también fui inspector de ayuntamiento, y ahí se instalaba el tianguis, pero ahora se estaba desordenado, uno se ponía en una esquina, otro se ponía en la otra, entonces a lo mejor va a ser la misma área posiblemente, la que ya se ha ordenado. Y los vecinos son los que están solicitando el tianguis, porque tienen que trasladarse a algo de distancia, y las tiendas, pues dan, ustedes ya, todos somos conscientes que las tiendas les suben los precios, ¿verdad? Sin ningún... Pero como dices, Alejandro, es comparado, necesitamos consultar a la gente, socializarlo, para que no nos caen problemas. Porque si tres quieren y veinte no queremos, como diríamos... Sí, ahí nos vamos a coordinar con la regidora Karen, que es la que subió la propuesta, que es la que subió el monte de acuerdo, y para checar con ella... ¿Y si tienen el dictamen de participación ciudadana? ¿Ya lo tienen el dictamen? No, ese tampoco, no lo tenemos. Bueno, por eso también lo estamos retirando, porque sí faltan varios datos ahí. ¿Movilidad y luego participación ciudadana? Movilidad, participación ciudadana, terreno y mercados, espacios abiertos, y platicar con las personas ahí. Por eso lo estamos retirando, por la falta de... ¿Es el 560? 560. 560. ¿Y el de uno más uno por uno? Sí, creo que regresando al 549, que es el de uno y uno, sería bueno considerar que... ¿Es el 560 y no? Sí, es el poderlo también aprobar en esta sesión, únicamente, ¿por qué? Para así, porque se va a hacer una mesa de trabajo para poderlo expandir a diferentes localidades, que tienen algunas condiciones diferentes... ¿No se ha hecho una mesa de trabajo sobre eso? ¿Yo no sé si se ha realizado eso? ¿Ya no sé si se ha realizado eso? Yo no sé si se ha realizado eso, no sé si se ha realizado eso. ¿No se ha realizado eso? Entonces, sería si se ha realizado lo que se ha realizado antes o lo que se ha realizado? Yo creo que es importante para todo, a mi punto de vista, muy personal. ¿En qué parte de entonces se considera? Yo considero que, sí, porque ya hay algunos, creo que en muchas calles ya están las dialéticas de uno y uno, yo considero que sí lo saquemos adelante, el respeto a las disculpas de mis compañeros también, pero si es en cabecera, sí sería bueno avanzar y presentar una iniciativa para algunas otras colonias y hacer mesas de trabajo y análisis, porque sí sería ya revisar bien, por ejemplo, si fuera en Sala Titán, ver las calles que tendrían esas necesidades o con la nobilidad de hacer las mesas de trabajo necesarias. Es que no es exactamente esa que está, Lupita, es todo el municipio, vaya a San Rascual, vaya a Coyula, vaya a Reiso de la Cruz, hay una parte que ya se ocupa a hacer eso, y si hacemos esto, y si se lo anexamos, yo creo que ahorita todo parejo, y de lo contrario, si hacemos otra iniciativa, va a tardar más tiempo y se va a perder, pues que no puede ver, pero adelante, cuando usted se va a poder... Lo podemos igual, igual que el otro también, lo dejamos para una mesa de trabajo, lo retiramos ahorita de la examinación, y lo vemos, lo organizamos. De hecho, esta sesión, y el traerlos ya, que ustedes los conozcan, era precisamente para discutirlos y ver la cuestión, y lo que es viable, le vamos a dar para adelante, lo que no es viable, pues nos esperamos, y lo modificamos, así que no hay ningún problema, para eso teníamos toda la facultad para hacer. Sí, recordamos que es únicamente aprobar y mandatar a la dependencia correspondiente, que únicamente haga la balización y los señalamientos, porque el otro, el otro ya está, pero no hay uno, es únicamente mandatar la facultadura de pintura, y el otro ya está, que balice las calles, eso se lo apoya únicamente. Por eso yo dije... Lo de cabeza era urgente, porque faltan muchos en las esquinas, y no está balizado, o sea, era más urgente que lo que tú propones ahorita, eso no sé cómo lo podríamos manejar ahí, si quiere lo suspendemos, o lo subimos. Es que yo creo que desde el punto de vista, que la necesidad casi queda analizada. Sí, sí, sí. ¿Por qué no le damos a ese mismo las partes? ¿Por qué no se analizamos? Y una vez, y así entra todo el acuerdo, en esa modificación. Esto lo hacemos rápido, ¿verdad? Sí, sí, nomás hacemos la modificación, y se los encontramos entre hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Lo analizan, y a lo mejor lo podemos subir de todos modos, ya no más que se incluya lo de... Bueno, falta lo de la mesa del trabajo. Sí, adelante. Sí, adelante. Bueno, es que yo la opinión es en el sentido de que es una orden ejecutiva simplemente, y como es ese punto de acuerdo a la iniciativa que es en la Colonia Centro, está súper interesante la propuesta del regidor, de que sean, principalmente en las colonias tradicionales, Salaquitán, el Rosario, Coliuna, porque a lo mejor no aplicaría a un adorado. Así es. Porque son todas avenidas. Es otro nivel. Es otro nivel, pero en las colonias sí. Y pues sería una orden ejecutiva, yo creo que no hubiera ningún problema. Así es. Que se validara, porque lo de la Colonia Centro sí está autorizado el 1 y 1. Así es. Y en las demás colonias no hay un dictamen de 20. Así es. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Que se aprobara esta, así como va, por la... Ajá. ¿Peregistiva? Para todos. Que se presente en una iniciativa... No, en esa misma se puede hacer. En esa misma. Pero este, como no hay un dictamen de movilidad... Exactamente, por eso es lo que hay que dar. El dictamen de movilidad. Sacar este como va, que se presente en otra iniciativa también. Y se presente para... Para abarcar todo lo demás y nos va a llevar más tiempo. Nos va a llevar... Y no se va a desarrollar. ¿Dónde? No se va a desarrollar. Y sigue la misma temática de los nuevos problemas, el atraso, el atraso. Esa es mi preocupación. Necesitamos ver... Nosotros lo subimos del punto de acuerdo. Por todas las comunidades. Necesitamos ver a manera de prevención. Porque esto así queda. Si ustedes tienen la bien. Esto así queda. Hace su iniciativa y ya genera seguimiento. Vamos haciendo algo que sea una iniciativa de esta comisión. La subimos en el punto de acuerdo de la siguiente sesión del cabildo. Y le damos continuidad a nosotros aquí, junto con movilidad. Decirle, por favor, que consideremos a todo el municipio. Es una buena cosa. Y en ese punto de acuerdo consideramos todo el municipio. En base a lo que ya estamos autorizando hoy. ¿Falte el centro de la de los otros centros? Este lo tomamos como base para que ya esto ya se vaya a... Que ya se vaya a ejecutar. Porque en la cabecera sí hace falta. De todos lados hace falta. Pero ahorita es urgente que se haga aquí. Está bien. Y lo hacemos así. Hacemos nosotros el punto de acuerdo. Subimos el punto de acuerdo para que también se extienda a las demás comunidades. A los demás. A ver, ya quiero politizar las cosas. Ustedes vean, si creen que es prudente. Pero lo hacemos, lo hacemos, regidor, si usted le gusta. A nombre de la comisión. No hay punto de acuerdo, no es más como el regidor. Lo importante es hacer las cosas bien y logramos generalizar los servicios para todos los entes. Tenemos compromisos cada quien en nuestras comunidades, lo entiendo. Pero nosotros somos representantes generales de todo el municipio. Así es. Por eso no tiene, necesitamos ver todo. ¿Sí? A manera de prevención. ¿Sí? Sencillamente en la Comunidad de Jalisco. Puede estar en la Comunidad de Jalisco. Puede ser un municipio. Puede ser, nada más por una razón, no es un municipio. Imagínate la necesidad que tiene la Comunidad de Jalisco y no hay eso. No lo hay. No lo hay. Son 130 mil habitantes. Él puede ser un municipio. ¿Sabe por qué no es un municipio? Porque no tiene un panteón municipal, sino por un municipio. Y no hay eso. Vayan, si no conocen, vayan a ver para que vean lo que les digo. Es importante hacerlo. Adelante. Muy bien. ¿Pero saludamos el punto ya? Adelante. Sí. Ok. A ver, saludamos. Tiene la voz. Ya, terminamos con este punto de la discusión. Una vez concluida la discusión, someto a votación los dictámenes en mención, solicitando levantar su mano con las observaciones que ya se mencionaron, que se retiren los dos dictámenes. Es el 569 y el 569. No lo vamos a retirar, nada más lo vamos a modificar. O sea, lo retiramos de la votación ahorita. O sea, ahorita no lo vamos a votar. Está bien. El 60. Ah, pero nada más el 569, perdón. El 569, ¿no? Eso sí se va así como... Para que lo pasen. Bien, entonces, tiendan bien, pues, lo someto a consideración a ustedes. Levantamos una... Ok, aprobado. Continuando con los trabajos y pasando al quinto punto del orden del día, que consiste en si existe algún asunto vario por parte de los asistentes, a lo cual instruyo al secretario técnico que lleve el orden de los participantes. Si hay algún asunto vario, por favor. ¿Algún asunto vario que tenga en la consideración de la... No, que ya en el último asunto vario. A continuación, con el último punto del orden del día, que tiene que ver con el señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la Comisión de Edilicia y Servicios Municipales, por lo que se deja abierta la fecha, y en su momento se convocará por escrito para continuar con los trabajos de esta Comisión. Muchas gracias a todos por su presencia y participación. Gracias, señor Romulo. Gracias. 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 Gracias.